Si sigues alguna celebridad, seguramente has escuchado hablar sobre los NFTs. Y es que no importa qué tipo de celebridad sigas, ya sea alguien como Justin Bieber, Stephen Curry, Logan Paul, Gary Vee, Snoop Dogg o incluso Messi, han sacado un proyecto de NFTs. O a lo mejor tienes algún primo vecino o algún contacto molesto en Facebook que se la pasan posteando sobre los NFTs. Y ante todo esto, la mayoría de nosotros nos preguntamos qué demonios es un NFT. Y es por eso que en este video te voy a explicar qué es lo que son y para qué sirven. NFT proviene de las siglas en inglés Non-Fungible Token, que en español significa Token No Fungible. Ok, sí, pero ¿y qué es eso? La definición oficial nos dice que es una unidad de información única que no va a cambiar y que se almacena en la cadena de bloques. Ok. De nuevo, sigo sin entender. Lo que esto significa es que los NFTs utilizan la misma tecnología de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum para crear un token o una cadena de números únicos que no puede ser cambiado. Y esto sirve como un certificado de propiedad para algo digital. Un NFT puede ser una imagen, un GIF, videos, audio, un tweet, en fin, cualquier cosa digital que no se pueda tocar físicamente. La forma más sencilla de entender esto es que es como comprar una obra de arte original. Por ejemplo, si decides comprar La Noche Estrellada por Van Gogh, la gente y el internet aún pueden tener copias de esta obra de arte, pero solamente existe un dueño para la única pieza original. Pues así funciona exactamente si compras un NFT. ¿Tú serías el dueño oficial de esa obra? Pero la gente y el internet aún es libre de utilizarlo como ellos quieran. Y algo importante es que el artista original retiene sus derechos de autor y de reproducción sobre la obra original. Ahora, desde su boom en el 2021, el internet ha explotado con el uso, a veces increíble, de esta tecnología para comprar de todo. Se estima que en el 2021 se vendieron 24.9 mil millones de dólares en NFTs. Pero antes de que vayas a romper tu alcancía para comprar un video de tu YouTuber favorito o el dibujo que algún influencer hizo, vamos a ver 5 ejemplos de algunos NFTs que se vendieron en el 2021. El primer ejemplo es Jack Dorsey, ex CEO y cofundador de Twitter, que vendió su primer tweet en esta plataforma en 2.9 millones de dólares. En el número 2, la obra de Right Click and Save Us. Este GIF se vendió por 7.88 millones de dólares. Para el número 3 tenemos a CryptoPunk8857. Esta imagen se vendió por 6.6 millones de dólares. Para el número 4 tenemos uno que es bastante interesante porque es el código original del World Wide Web, o sea, sí, el internet, por 5.4 millones de dólares. En el número 5 tenemos a Dodge, el perro del meme que seguro tienes hasta en stickers de WhatsApp, se vendió por 4 millones de dólares. Como estos 5 hay miles de ejemplos, pero la verdadera pregunta aquí es ¿por qué alguien gastaría millones de dólares en tener algo que podría simplemente darle screenshot o guardarlo con un clic derecho? Al igual que con las obras de arte tangibles como lo puede ser una escultura o una pintura, los NFTs pueden servir como una forma de inversión. Lo que esto significa es que puedes comprar algo hoy y venderlo más caro el día de mañana, como por ejemplo Logan Paul, un youtuber que revendió uno de sus NFTs por una ganancia de más de 500 mil dólares. Además, los NFTs se han convertido en un tipo de tarjeta de membresía para ciertos clubs exclusivos, como por ejemplo los NFTs que vendió Messi y hacer el dueño de uno te da acceso al Messiverse, lo que sea que eso signifique. Pero no todo es felicidad y arcoiris en el mundo de los NFTs. Estos también han creado la oportunidad perfecta para los estafadores de poder generar mucho dinero. No todos los sitios de internet que encuentras son confiables y muchos de ellos pueden estarte vendiendo un NFT que en realidad es falso. Así que ten mucho cuidado como gastas el domingo que te dio tu abuelita. Podrías terminar con una copia falsa. Aún es muy pronto para saber qué le depara en el futuro a los NFTs, pero algunos creen que esto podría ser el inicio de una vida en el metaverso con propiedades digitales. Otros simplemente creen que es la moda más reciente del internet y de los estafadores virtuales. Dime tú cuál es tu opinión. Déjamelo en los comentarios junto con cualquier duda que tengas al respecto. Gracias por haberme acompañado en este video. Cuídate y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!